Bajo el título, Presidente vuelva a la Constitución, hago público un llamado dirigido al ciudadano presidente Nicolás Maduro Moros, que recuerda otro llamado que dirigiera yo al entonces presidente Hugo Chávez, con motivo del bicentenario de la independencia. El presidente llamado lo hago como persona humana, como ciudadano, creyente y obispo, y lo considero una obligación moral ante la situación de escandalosa e inaceptable división del país y las consecuencias que se reflejan en el grave deterioro nacional. Es un clamor, un grito. Nos vamos a adorar fratricidamente, olvidando que fuimos creados por Dios para vivir como hermanos en una casa común. Este llamado tiene presente la exigencia del Señor Jesucristo en la última cena, acerca de la unión, de la necesidad de la unión. Y lo subrayado por Simón Bolívar, en su última proclama, acerca de la unión como condición de sólidez y progreso de nuestro pueblo. En el país hay problemas, muchos, graves, acuciantes, pero hay uno que emerge como el problema, por su carácter generador, por ser raíz y causa de muchos otros vitales y cotidianos que están haciendo sufrir a los venezolanos problemas como la inseguridad y la impunidad, el desabastecimiento y la inflación, la dolorosa división de vecindarios, comunidades, ámbitos de estudio y de trabajo, los enfrentamientos violentos, el éxodo y la separación de familias. Problemas los hemos tenido siempre y los hemos heredado de gobiernos o regímenes anteriores. Pero no se puede ocultar que algunos se han agravado exponencialmente y otros nuevos han surgido como efectos del problema. Problema que ha reducido cuando no neutralizado y aún eclipsado los logros positivos de la gestión gubernamental, tanto a nivel central como estadal o también municipal, en muchos respectos, desde 1999. ¿Cuál es el problema? El problema con mayúscula es el querer imponer institucionalmente a la nación el denominado plan de la patria que concreta el así llamado socialismo del siglo XXI. La conferencia episcopal venezolana dio su juicio sobre este asunto con ocasión del referendo de 2007. Entonces afirmó el episcopal que la proposición de un Estado socialista es contraria a los principios fundamentales de la actual Constitución y a una recta concepción de la persona y del Estado. Y que por consiguiente, el proyecto de reforma constitucional presentado era moralmente inaceptable. Esa calificación de inconstitucional o al margen de la Constitución y de moralmente inaceptable la ha ratificado la conferencia episcopal en su asamblea de enero del presente año. Ahora viene el socialismo de que aquí se trata. Es el que maneja el plan de la patria no es un cualquier socialismo sino el socialismo marxista-leninista con una referencia precisa al modelo cubano y por tanto un socialismo de índole totalitaria. El país no puede caminar partido por la mitad. El señor admitió, y cito aquí el evangelio de San Mateo, todo el reino dividido contra sí mismo queda asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. Propongo, como vía posible de solución o más ampliamente de respuesta al actual drama nacional la formación de un gobierno de transición que haga paso a una gobernabilidad sólida y estable a través de los mecanismos que posibilitan la Carta Fundamental. No es de mi competencia entrar en mayores especificaciones al respecto. Solo agregaría que para ello habría que asumir como referencia insolvayable los resultados de las últimas elecciones presidenciales con vistas a formar un equipo, un gobierno de integración que no sería exagerado calificar de gobierno de unión o de emergencia o incluso de salvación nacional para caracterizar su urgencia así como su significación e importancia. Es obvio que para llegar a una integración es indispensable un diálogo serio con representantes calificados de la sociedad civil necesariamente un diálogo serio con la mesa de la unidad un diálogo extendido también a instituciones básicas representativas de la vida nacional para lo cual estimo que la conferencia episcopal venezolana estaría dispuesta, si se lo solicita consensualmente a prestar un servicio de facilitación. Tenemos que sufrir aún más y avergonzarnos de dilapidar la valiosa herencia recibida de nuestros próceres justo cuando estamos conmemorando el bicentenario de nuestra independencia. Ciudadanos presidentes, usted tiene hoy la primera responsabilidad histórica de provocar esta unión de los venezolanos una responsabilidad ante nuestro pueblo ante usted mismo y ante Dios. Gracias.